El pasado 30 de junio, se cumplió el primer aniversario luctuoso de la muerte de Fernando del Solar. Debido a esta situación, Ana Ferro realizó una publicación en la que confesó que le es imposible soltarlo y aún guarda las pertenencias del fallecido conductor. Ahora la viuda del presentador fue señalada por dos ex empleados de Fer del Solar que revelaron que no estuvo con él cuando murió y que ya estaba harta de la enfermedad, la cual era cáncer linfático. A Arón Olvera, es representante de Fernando, y Doña Ángeles, quien era trabajadora en el hogar del conductor, asistieron a la misa que se realizó en su memoria. Ahí Olvera confesó que los últimos días de vida de Fer sólo estuvieron sus amigos cercanos y aclaró que sólo él y Jorge Cordero, otro amigo del presentador, lo acompañaron en el hospital donde perdió la vida, si sucedieron cosas. La última vez que los vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia y nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él. Ana Ferro no tuvo proactividad con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí. Todos nos hicimos cargo nosotros. No la vimos ahí, reveló. Finalmente, a Arón Olvera reveló que no tomará partido por ninguna de las exparejas de Fernando del Solar. Sin embargo, reveló que todo saldrá a la luz, a la audiencia no la puedes engañar. No somos de ningún equipo. La verdad siempre sale. Doña Ángeles, quien fue empleada de Fernando del Solar también asistió a la misa y ahí hizo declaraciones pues aseguró que ella vio muy mal los tratos de Ana Ferro hacia el actor. En TV Notas hablamos con Doña Ángeles y nos reveló lo que pasaba entre Ana y Fer en sus últimos días. No te pierdas la entrevista mañana en la revista TV Notas.